Estamos en el encuentro de los patrocinadores Adquirios, un inventario oficial Coca-Cola, la bebida oficial Petro Park Itaipu Banco, Prisiones, Wicom Baciao de la Galería, Shopping Alcor, para su marca Cereal Pieza, con su marca Corsumabia, Farmacenter Farmacia Oficial Multivitam Plus, la vitamina Oficial de los Corsumabricanos Asunción, 20, 22 Y a todos los colaboradores también Como asistente, pierna, pajarito Pechón, sueño De los juegos Son recalos Asunción, 20, 22 Muy bien, ahí iniciamos La competencia de semifinales Colombia en la patria número 5 Y ya empezamos A principios Por favor ven todas las dos Y ya tenemos En 나도 Vamos Podemos 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 La salida. La salida por un lugar en el podio en dos remos largos, masculina en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en Uruguay. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. La salida por un lugar en la bahía de Asunción. ¡Aplausos! ¡Aplausos! y y muro y 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 Entonces, para dos rimos largos masculinos en el consejo de la Celeste, bien arriba. Gracias. 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 estoy de vuelta aquí solo para confirmar los resultados aquí en el Más Chulino, entonces Brasil como usted dice, va a vencer por 4 a 0 en esta segunda rodada el Brasil hizo 1 punto a menos 53, pero el Chile también hizo 1 a menos 46, entonces ficou 53, Brasil 46, el Brasil abre 4 a 0 y ya en el femenino el Brasil hizo una baja, ahora es 49 pero el Chile hizo 48, 1 a menos entonces Brasil también abre 4 a 0 y aquí el técnico del Brasil diciendo que los chiles están muy para la derecha muy para la derecha, esta fue la observación que conseguimos pegar aquí la instrucción para los atletas pero el Brasil va a vencer los dos confrontos por 4 a 0 el Más Chulino ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Exatamente. 46 Chile, 53 Brasil, 6 a 0, 6 a 0 do masculino, 6 a 0 do feminino. Brasil classificado para as duas finais aqui Vinícius Moura. Aplausos. 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 Colombia. Colombia. Gracias.